¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué se acumula tanto hastío aquí en mi ser? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué? ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener?